¡Oh, Jerusalén, bajito, serviste! Adoraste tú a un falso Dios. Saliste de ahí con grande victoria cuando al Dios Jehová tú reconociste Jerusalén, Ciudad del Rey oye la voz de tu Creador. Él te ama así y te reunirá pues sólo el Señor es tu Salvador. Uniste a observar las profecías lastima por ti no confiaste en Él. Le diste crecer y no lo creíste que el que te habló era el Mesías. Jerusalén, Ciudad del Rey oye la voz de tu Creador. Él te ama así y te reunirá pues sólo el Señor es tu Salvador. ¡Oh, Jerusalén, que destruida fuiste! No quisiste oír cuando Él te avisó. Te profetizó en sus lamentos y aún así y aún así la muerte le dice Jerusalén, Ciudad del Rey oye la voz de tu Creador. Él te ama así y te reunirá pues sólo el Señor es tu Salvador. ¡Oh, Jerusalén, fuiste esparcita y pagarás así la incredulidad! Pero el tiempo ya casi es cumplido y Jehová dice serás reunirá. Jerusalén, Ciudad del Rey oye la voz de tu Creador. Él te ama así y te reunirá pues sólo el Señor es tu Salvador.